Aquí estamos en Phoenix, Arizona, pero como yo tengo una carga que no me puedo ir por el pueblo, me tengo que venir acá por atrás. So, aquí me voy por atrás, tienes que seguir los signs que van en la calle porque yo allá en Nueva York ya me metí en una calle que no debía que estar, Dios mío, en tanto año me acaba de pasar esta última vez que anduvimos en la carretera. Pero aquí estamos en Phoenix, Arizona, Phoenix, Arizona. Ahí desde arriba en esta calle para trofes que llevan líquidos con hazmats. Esa es 55 por aquí, se ve que está bien frío, ¿verdad? Porque sí está. A ver, voy a checar aquí, a ver cuánto está, está 55 por aquí. No, 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 no dije en Arizona, dije Arizona, Phoenix, Arizona. Aquí vamos por la cadencita de atrás. Y por la parte de atrás me voy a bajar en el Excel este que dice para Los Ángeles. Pero ahorita aquí mi marido me tiene aquí en el mapa porque me voy a parar a echar gas. Me faltan 42 mías, son 42 minutos, dice el mapa, para echarle gas al camión porque dice mi marido que para allá para California no le gusta echar. Sí, echa gas, no digo que no. Pero cuando no tienes que, te puedes ahorrar un poco más. Aquí miren. Los Ángeles. Vámonos, vámonos, vámonos. Saludos a todos los que son de Los Ángeles que nos miran, yo sé que son varios de ustedes. Aquí voy por Phoenix, Arizona. A mí me gusta irme por el otro lado, por la otra calle, porque me gusta pasar por el puente, porque me da chance de pitar lentito aquí al camión. Pero en esta vez no se pudo. Aquí otra vez dice Los Ángeles. A mí me gusta ir para allá, para California más, cuando llevamos tiempo, porque no me acuerdo en qué lado de California, pero me gusta ir para una trip store que está por allá. Y me gusta ir a comer chinos, tailonesa. La comida tailonesa, la comida tailonesa me encanta allá en Los Ángeles, porque para mí se siente como que prueba como que sí es original, porque ya hemos comido comida taiwanesa y no se prueba igual como en California. Y así se me hizo de noche ahora en este día, todo lo que hicimos fue de comer, me arranqué bien tarde, pero dice mi marido que vamos a descansar más noche juntos los dos, o por eso me dejó venirme más noche. No que voy a manejar horas que no son días de mi, de mi, de mi, lo que yo manejo. Ok. Me caen bien mal los carritos que miran que tienes flecha y que tienes flecha y que tienes flecha y no se hacen a un lado para que te metas. Ese carrito que va ahí para la derecha, oh, no me dejaba pasar, hasta que me dejó pasar y miren cómo de rezo va él, o ella. No tiene nada que ver por qué dejan pasar a un camión de voladita, lo pasan ustedes. Mira ese, tiri tiri basura. Aquí atrás de mí, este, es Phoenix, Arizona. Ya salí ya cruzando todo el pueblito, todo el pueblo. Todo esto aquí en el día, ahí tiene bastante construcción. También por eso mi marido quiso que pasara por aquí de noche. Me ahorra, me ahorra de que vaya yo con las patas en el cambio, en la manéa y en el gas. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos carga saliendo de California. Ya tenemos carga, vamos para Maine, de aquel lado de Nueva York. De aquel lado de Nueva York. Allá en aquel estado de Maine, nunca nos hemos parado a comer, porque allá dicen que te dan, este, las, ah, todo lo que es del mar, súper fresco. Pero nunca se nos ha dado el tiempo para ir a comer en un restaurante allá, ni de los chinos. Pero ahorita ya me voy a parar aquí a echar el gas en 40 millas exactas. Aquí, miren, para arriba, los ángeles. Vamos a pasearnos para los ángeles. Por eso me gusta, este, andar aquí con mi marido, porque me paseo por donde yo quiera. Y él, si yo quiero bajarme en unas tiendas, él con mucho gusto se baja. Pero ya desde hace rato para acá, ya no, ya no me gusta bajarme, no sé por qué. Pero, este, pienso mucho en que si gasto acá, es menos dinero que llevo para la casa. Yo creo para gastar para los nietos. Pero aquí vamos, aquí vamos, a llegar, a dejar esta carga. Pero ahorita primero a echar gas. Y aquí es donde vamos a echar el gas. ¿Por qué es la razón que no te gusta echar gas allá en California, amor? Porque está carísimo, casi cuatro dólares el galón. No, por esa es la razón. De que allá está bien súper caro. Ya sabía yo, nomás de que no sabía qué decirles, porque, este, pensé que no me iban a creer. Con eso que casi no me gusta echar mentiras. Pero sí, eso era, eso, 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 eso era. ¿En la primera pompa ve, amor? Sí. Sí. So, aquí nomás vamos a echar gas y le vamos a picar para llegar a California. Y esta es la razón por qué mi marido me puso a manejar así de tarde. Porque me quité de mucho tráfico ahí en Phoenix y así me la voy a pasar en California. So, aquí nos manejamos para echar gas entre un poquito chueco, pero no tiene que ver. Y ya me voy a regresar un tantito, un cacho. Un cacho, un cacho. Ya, no, se va acá, se va acá. Ahí está. Y ya, no, se va acá. Miren, aquí mi marido trajo el taco, pero trajo un taco suave. ¿Los tres de volada? Ah, ok. Este, tres tacos suaves y tres tacos duros y dos de estas. Aquí empieza nuestra noche todavía para rumbo California. A lo mejor a ustedes se les hace de que ya fue mucho, pero realmente vamos con mucho tiempo. Mucha gente llegará tarde. No sé cómo lo hace mi marido para llegar temprano, pero bueno, voy a tomarle aquí y ir mirando esta novela en Netflix. No sé cómo se llama, pero es en inglés. Miren, miren. En cualquier ratito que tengo, tengo que agarrar tiempo para editar el video este que les voy a subir. Ojalá que lo estén mirando y que les guste y que lo disfruten. Miren, y gracias otra vez les digo a todos esos que me han pedido en mis redes sociales videos largos. Yo como les digo, yo les grabo 24 horas en un video si ustedes me lo piden. Pero no esperen más. No esperen más de 24 horas. Este, casi los estoy subiendo sin editar. Ojalá y que les guste. Voy a preparar mi taquito. Voy a preparar mi taquito. Se me apagó la televisión. Me cae tan mal. Que le pasas así con la mano y pum. Se te apaga la novela. ¿A qué le gustó la salsita que hizo mi marido ayer? No sé cómo decir eso. Lo del chavo siempre se me pasa. Miren. Miren. Sal. Y ahí le gustan pelar los ajos. Miren, ahí la una. Me da buenísimo. Y eso. Y sal. Aquí se me pasa. Voy a comer un taquito aquí del Gacopio. No los quiero saborear tanto. Te la pongo acá en el quiso, amor. Aquí es con la mebutadera. No se vaya a callar. Mmm. Ok, ya nos vamos a arrancar otra vez de aquí. Miraron que mi esposo compró unos taquitos, ¿tá, amor? Este, ya seguí la carretera. Para llegar. Y no crean que vamos tarde. Vamos con mucho, mucho, mucho tiempo. So, vámonos por el 10 West. Todavía vamos por el 10 West, ¿tá, amor? Y vámonos porque aquí en este parking asustan. Ahí anda un security para allá y para acá. Y aquí en este TA sí te dan tiquete. En muchos otros TA's no se meten, pero en varios sí. ¿Verdad que sí, amor? Sí. En este por seguro tenlo que sí. Por el 10 sí se mete el policía para acá. Hace ratito allá en Phoenix estaba lloviendo, pero en la noche se mira muy, muy buena para seguirle dando ya sin llovizna. No se piden. No. 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 se acuerdan hace unas semanas que no había camiones parqueados aquí pero miren ahorita ya como está de lleno pues si quedan muchos parkings pero hace unas semanas estaba casi nada casi nada de camiones ya poquito por poquito ya la ya los camiones ay ya los camioneros ya se empiezan a venir para atrás para el trabajo y ahí me voy despacito para que mi viejito descanse para que descanse porque yo sé que mañana ya en las calles de California va a estar duro y pesado el tráfico y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Faraday, 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 ah que callecitas. Miren esta, da una sombra que wow, parece árbol. Muchas de las veces las compañías no te dicen no, pues nunca te dejan saber cómo llegues a su compañía para parquearte eso. Miren, nosotros le tenemos que figurar cómo entrar porque no te dicen por aquí los troques. Por acá los troques, no. Tú le tienes que figurar y decir por aquí voy a entrar y anda, vete, ave maría purísima, que todo salga bien. Pero mi esposo se fija en la mapa de arriba del cielo para mirar a ver si hay camiones a una manera de que sí puedan salir de aquí. Como ahí enfrente se mira de que a lo mejor no salemos, pero sí hay una callecita que ya se mira que sí hay vuelta para la izquierda. So, mientras que nadie te pite como a mí allá en Nueva York, todo está bien. Porque allá en Nueva York, les voy a platicar de que desde que yo agarré el exit todo mundo me pitaba, pero ya no había nada que yo podía hacer. Ya no me podía reversar, ya no me podía hacer nada. Y ya estaba más centrada que... Miren el valle para allá como se mira de bonito. Estos árboles no se dan así de bonitos allá en la casa. Los hemos mirado muy chiquitos. Miren, aquí como entró mi marido. Buscando la descarga y la carga. Ah, sí, ahí está, mira. Receiving door number three. Oh, chipping. Vamos acá a Trozaina a ver qué dice. Ahí hay troques. Quién sabe por dónde se meterían ellos. Aquí vamos a levantar cosas de hospitales. ¿Verdad, amor, dices? Sí. Aquí lo que vamos a levantar son cosas de hospitales. Sí. Bueno, pues aquí es la compañía. Vamos a mirar. Mi esposo se va a bajar a mirar. A ver qué vamos a hacer. ¿Esta ratito? Buenas tardes de aquí de casita Mariven Vlogs. No sé si el día de ahora vamos a hacer de comer aquí en el camión. Porque pues ustedes miran que ya llegamos un poquito tarde para acá. Aunque llegamos bien súper... Aunque llegamos... Aunque llegamos bien súper temprano ahí a la otra descarga. Este, para acá. Como ya saben que llegamos bien súper temprano ahí a la otra descarga. Pero nomás para venir para acá, como aquí en California, es este 55 All The Way. Este, no puedes irte más porque acuérdense que hace unos años por atrás a mí me dieron un tiquete. Este, porque me fui un poquito más arriba del 55. Y dije yo, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, me pescaron, me capotearon y me lo dieron. So, entonces, desde ese entonces, este, nosotros ya, a lo menos yo. Yo ya, si es 55, yo manejo a 45, cabrón. Si es a 35, yo manejo a 30. Porque yo no voy a perder mi licencia, dejar de andar acá con mi marido. Porque no le quiero hacer caso a los Sainz. So, este, especialmente cuando vamos bien súper pesados. Yo trato de bajarle, quitarle la pata ahí a la, a la, al pedal. Porque, pues para qué quieres, para qué quieres contarlo. Mejor, aquí estamos bien. Miren, ese señor, como le habla a la señora, tan cerquita a la cara. Y es manejador él, miren. Ahorita estaba más cerquita de ella, en el pecho. En el pecho, miren, miren. Wow. Les digo, las cosas que se miran. Y miren, él es manejador de ese camión. Y no es de aquí, es de Indiana. Y ella, quién sabe quién sería. Pero bien, súper cerquita. A la cara, venle, de cuerpo a cuerpo. Lástima que no los grabé muy pronto. Pero, esas son las cosas que se miran acá en el camino. No, 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 no. Yo que ella le hubiera dado un tope en la frente y vámonos. ¿Qué me estás gritando? ¿Qué me estás diciendo? Hazte de aquí, mosca. Miren, ahorita ya, aquí ya vamos a empezar a hacer de comer. Solo le voy a hacer a mi esposo, no sé si una ensalada y una sopa, o una sopa charchina, con una ensalada. ¿Qué vas a querer, amor? Tú dime a mí. ¿Una sopa con una ensalada? ¿O una ensalada con una sopa? Este, no. A ver qué hacemos, pero ya el agua está calientita. Va a estar calientita ahorita para una sopita. Ahí están. Y ese es el chilito que le echas para que esté caliente, para que esté pica. Pica, pica, pica. Ahí dice, pica con especias ricas. Sol. Esto es lo que tocó hacer de comer ahora en este día aquí en el camión. Una sopita con un sándwich, hay que mi marido le eche el chile. Y aquí está, chicos. Provechito. Lo que está comiendo mi marido, porque está comiendo lo mismito. Y como soy yo la que me voy a arrancar, no quise, no quise guisar, pero ni modo. Esto tiene que ser algo bueno por ahora. Miren, un chilito aquí de a mordida y a niña, a comer a gusto. Como mexicanos de veras, al estilo chino. ¡Hum! 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 ¡Gracias! 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 Aquí este pueblito se llama El Cajón, California. El Cajón, California. Me imagino que se llama así porque está bien escondido. Ya saben. O a lo mejor porque está borrado de montañas. Pero aquí estamos en California. Me faltan 150 mías cuando vine aquí. Y mi marido va dormido y se mira el día que está bien bonito afuera. Pero está un poco fresco. Se siente en la ventana que está fresco. Y miren, mi voz se oye así porque me está chupando un dulce. Pero miren, ahí dice 70 mías por hora. Para los carros. Y después si todo ese viene uno aquí donde es 55 mías por hora para las trocas. Y para esa troquita que va enfrente de mí aquí en la izquierda. Debe que ir a 55 también. Pero ya saben. Que uno no puede manejar a 55 todo el tiempo. Pero aquí vamos a 55 por el Cajón, California. Y aquí seguimos. Miren que aquí ya cayó la noche. Y qué bonito se mira para acá, para California. Cuando la noche está así de clarita. Ya era tarde aquí y parecía súper temprano. Aquí lo que estoy mirando es otra entrada de por acá por California. Aquí la salida, no me acuerdo si era por... No me acuerdo para qué voy a echar mentiras. Este, pero es una de tantas entradas y salidas que tiene California. Y este, yo nunca he entrado por aquí. Todo el tiempo me he salido por aquí. Pero entrado, 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 no. So, este... Bueno, aquí vamos, aquí vamos. Qué bonita se mira la noche, el atardecer, el sol caer. Miren allá, de aquel lado de las montañas. Y es por eso que a mí me gusta, me encanta y me fascina manejar a esta hora. Porque yo miro el sol caer. Y a mi marido le gusta manejar a la hora que él maneja. Porque él mira el sol levantar. Hay veces que sí se los graba. Pero hay veces que dice él que de tanto que ya va a amanecer hasta se le olvida picarle aquí a la camarita. Pero yo aquí, yo les trato de grabar mucho, de lo poco. No, 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 no. Les trato de grabar poco. No, 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 no. Cómo me... Yo les trato de grabar mucho, 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 mucho de lo mucho que miro. O sea, que no los dejo que se pierdan de nada de lo que yo miro acá por acá. Aquí también adelantito de aquí, este, miré esta lumbre. Pero aquí en persona se miraba un lumbrejal. Dije yo, ¿qué será? Y entre más cerquita me iba orillando, o sea, manejando por aquí. Miré que había bastantes gente bailando alrededor de la... De la lumbre. Eso realmente no sé qué es lo que había por aquí. Aquí ya cruzamos de California. Aquí viene el sign, aquí viene el sign para la derecha, miren. Arizona. Ojalá que lo hayan visto porque ya es tarde, ya es noche. Váyanse a dormir, no se queden despiertos. Mañana va a haber video nuevo. Y aquí es un checkpoint en Arizona. Estamos en... Yuma. Yuma, Arizona. Ahí ya se ha visto. Acá hay un checkpoint. Para ver si eres del United States. A ver si eres americano. A ver qué nos dicen. Yuma. 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 que nos dice este bol un bici nada bueno ah si yo he pasado por aqui por este checkpoint mas adelante esta una una loma para abajo bien alta pero mas adelante y como vamos bien super vamos bien super livianitos voy a tener que tener cuidado casi todo este camino ha sido el camino 30 no se puede decir mas de 30 ahi esta esa es la ventana para que me oigan platicar y aqui vamos vamos a echar gas tenemos que echar diesel aqui vamos subiendo una montaña y a mi marido no crean ya lo levanté para que me le moviera aqui al mapa so el si se desvela un poquito mas que yo mucho mas que yo aqui en el camino de el andar aqui en el camion y aqui vamos y aqui vamos para abajo y aqui vamos para arriba asi son las montañas aqui por aca por por de este lado de ari de si de arizona para arriba para abajo vuelta para aca vuelta para alla por eso es de que la bajan mucho a la a la mia por hora como aqui dice bajale otra vez a la mia por hora era 6.5 y se fue para 5.5 y otra vez para 45 miren las trocas a 45 y pues yo no le voy a dar de mas porque en la bajada no le quiero ir pisee y pisee y pisee a la manera o a bajar de cambio ahi lo llevo en un cambio bajito porque aqui dice que la montaña va a estar .6 de alto y solo el camion agarra vuelo que bueno que vamos livianitos porque si no si no le tuviera que bajar dos cambios para ir en el 45 ahorita nomas le bajeo un cambio y a ver como nos va miren ahi esta el sign aqui enfrente que tengas cuidado yo se que mi marido maneja muy diferente mucho mas diferente que yo pero miren ahi se prendio el jet brake y yo no le voy apachurrando nada 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 a la manera y nomas se me levanto para 47 porque le llevo un cambio mas bajo ahi se va levantando la mia por hora 48 pero no creo que se levante mas de eso aqui voy bien asi voy bien vamos para abajo dando vuelta y no se asusten aqui voy yo en el volante no se asusten no griten vamos dando vuelta vamos dando vuelta ese carrito va muy recio ya estamos aqui en Arizona estamos en Yuma Arizona ya nos salimos de California y aqui vamos rumbo a descargar esta carga llena de cosas para hospitales osea el que se va a enfermar ya llevamos cosas nuevas para ustedes allá en ah como se llama allá por donde vamos hombre no me acuerdo el estado por donde vamos pero ya les dije pero ya les dije de temprano hagan memoria y luego me apuntan aqui abajito para donde vamos ahi esta ya le movi el cambio para arriba voy a 45 y no le voy aplanando a la maneja nadita nadita ahi esta bueno ya bajamos la loma aqui los dejo hasta el ratito miren una de tantas abuelitas que anda aca en la carretera miren no sabia como abrir el put y el señor ese vino y le enseño no sabia abrirlo no ahi le esta enseñando a checar algo yo creo que se oye un ruidito o algo pero miren ahi va a cerrar el put si y el señor ya se va para su el señor ya se va para su camion y ella anda solita va a caer un chingo de nieve miren hay una tormenta que va a llegar ahora solita ahora cae ahi por toda el area de Arkansas todo eso va a caer a su camion miren aqui el dia de ahora nos paramos aqui en nuevo mexico aqui donde esta el casino aqui todo el tiempo mi esposo se para aqui a ver si hay pozole y el dia de ahora ya mi si hubo pozole y eso es lo que nos vamos a devorar ahora en este frio a cuanto esta afuera amor 30 30 esta a 30 grados wow hasta 5 ahi en Flagstaff estaba 5 wow 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 so miren pozole ahora no hay limon para el pozole pero yummy provechito al que este comiendo hasta ahora mas el que se este devorando un menudo o un pozole se mira como que se va a estar bien picoso porque miro chiles si no yo le eche porque no estaba caldudo si y le eche del green chili para aca ah ok a ver yo creo que este es el primero que hice tiene el calito del pozole si quieres este esta bien rico quieres este ten este ya esta abierto y nos fuimos pero miren que bonito se miraba la noche se las quise grabar para que la miraran super bonita la noche aquí ya vamos a dejar Nuevo México y vamos a entrar para Texas ahi estaba la guardarraya de Nuevo México y aqui miren aqui esta el guardarraya de Texas estos focos al primero yo dije que seran que seran hasta que no me acerque y mire que eran los abanicos esos grandototes que hay en todas partes ya hoy por hoy este les ponen yo creo un foco asi para cuando los arroplanos anden bajitos no se los lleven de encuentro pues es lo que me imagino yo pero este se miraba bonito al mismo tiempo y dije yo tengo que grabar un poquito de esto para mi memoria de cuando yo andaba acá en la carretera ya saben que estos video vlogs los grabo para cuando ya no este yo en el camión mirarlos para atrás y decir wow todo eso pases y todavía si ahorita tengo videos de hace un año y digo yo oh mi Dios mio amor mira todo esto que pasamos y se te olvidan las cosas se te olvida que mirates que pasates y todo y esa es una de las razones también porque este estoy queriendo hacer mis video vlogs un poco largos no nomas porque me los pidieron sino que esto es bloguear esto es bloguear y enseñar realmente lo que va pasando porque en 24 horas yo no pude meterse me hiciera muy difícil este grabar todo un día y meter un video vlog de 3 minutos yo me quedé con mis videos cortos y ahora digo yo tanta cosa que no grabé este y realmente esto es para mis memorias y para ustedes para que ustedes miren como es como una pareja se la pasa acá en el camino realmente realmente para que miren como realmente si se sufre si se batalla y no nomas porque hoy en la palabra es camionero es troquero o es rastrero este quiere decir que tenemos una vida de maravilla acá en el camino yo no sé muchos pero como todo el tiempo les digo hay muchas mujeres que si andan súper arregladas y hay muchos hombres también que andan bien enviados y con botas vaqueras sombrero pero este realmente si vienes a trabajar esto es y yo trato de enseñar todo lo que nosotros este si batallamos y si les sufrimos acá miren aquí me paro una romana yo creo que nunca les he enseñado por lo mismo de que todo el tiempo andaba bien súper apurada queriéndoles grabar un video blog para que ustedes lo miraran completito de tres minutos pero a todo el que se quede aquí esto hasta este punto del video van a mirar que Asina es pasar por una romana de las que te pesan a ver si llevas el peso correcto en cada eje del camión aquí este yo creo que el que estaba ahí adentro estaba trabajando un poco despacio allá atrás del de la building esta miren que ahí paro a un camión y aquí fue cuando yo vinía diciendo que ay despierto a mi marido lo dejo dormir porque cuando se toman mucho tiempo para pesar a un camión yo me pongo de nervios a pesar de que mi marido como que era así se sabe que peso y que esto y como ver los ejes y hui hui hua hua cosas de un camión este yo realmente todo el tiempo me pongo Asina de que amor si pusiste todo correcto porque se están tardando aquí para pasar a los camiones pero este gracias a dios todo nos fue bien y miren aquí no más bajita la mano me dejaron ir todo estaba bien amén aleluya esta ya soy yo aquí y ahí voy entrando a tres millas por hora porque si le das de más una vez me dijeron vente a parquear pero porque yo me bajé de la romana bien súper me subí a la romana digo bien súper recio y luego maneé arriba de la romana y el troque se quedó chicoleándose y eso es las primeras veces cuando primero eran los camioneros yo y mi marido y que me abajan y que me dan una regañadota porque debes que entrar bien súper quedito así como cuando vas para la cocina que no quieres que nadie se dé cuenta que fuiste si fuiste tú a agarrar un pedazo de la enchilada que quedó así quieren que entres y así quieren que salgas ay 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 con esta gente pero bueno ahí me dijeron que ya me fuera para la carretera y le di y nos fuimos acuérdense que ustedes también iban dormidos pero yo aquí les grabé la parada en la romana miren aquí esta es una estuata que está aquí en oklahoma city está por aquí voy por el 35 y luego ya más adelantito ya me subo a la turnpike y para picarle y darle duro y directo para ir a descargar esta carga me paré de volar ahí en el cárcel ahí en el PA ya la fuera del metro y dejé que me prendí un trato y ahí compré la médica y me arregué y iba corriendo aire frío y lo que decía que se había congelado se descongeló se desplazó congelado porque esto es 2 horas desde que me arregué miren aquí mi esposo agarró la cámara para enseñarles a ustedes que qué peligroso es andar acá y especialmente principante pero es peligroso para todo mundo este si no andas bien miren este hay camiones así en la orilla de la calle más adelantito aquí también pescó otro y este él quiso pescar estos estos accidentes que hubo cuando estaba la nieve súper pesada nosotros habíamos oído en las noticias de que estaba bien hay grosso para acá para estas áreas que bueno gracias a dios que nosotros este agarramos la carga para acá y mi marido estaba mi marido estaba bien súper pendiente de lo que había este dónde estaba cayendo la nieve y todo y mucha de la nieve que sí cayó mi marido le estuvo sacando la vuelta para acá y para allá y este hasta que llegamos aquí a chicago y este aquí es donde yo mire un poquito más de nieve porque ya cuando me levante esto fue lo que mire yo personalmente y me encantó pero esta es un poquito de nieve que yo he mirado hoy en este año el año pasado este mire bastante más y pasamos por mucho más frío y ahorita pues como mi marido si está agarrando cargas para donde no hay nieve por mí porque este año como que me agarran los nervios no no sé no sé no sé pero aquí vamos bien sin nieve en la calle hombre así quedarnos así a quedarnos sin nieve en la calle no importa nos pagan lo mismo nieve hielo agua lo que sea aquí ya nos toca pararnos para agarrar algo para comer o hacer algo para comer y pararnos los 30 minutos miren ahorita ya aquí le tengo que poner a mi marido que ya miren ahí viene mi marido no lo había visto ay amor se bajó mi marido a comprarnos de comer ahorita porque ahora no va a ser un día de los que cocinamos verdad que no amor ahora es domingo y el cocina el cocinero se fue el cocinero se fue de vacaciones eran 14 minutos apenas amorcito aquí vamos a comer ahorita les enseño lo que mi marido fue a comprar miren esto es lo que mi marido mandó a traer para comer el día de ahora porque ahora es domingo aquí en en la calle aquí en casita mariven blogs en el camión y eso es lo que nos vamos a devorar ahorita a provechito al que esté comiendo porque no sirve el alambre se están conectando y desconectando este español es el que siempre les he dicho que este nos gusta de acá de la carretera está riquísimo ya se los he enseñado muchas 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 veces claro que no me sale como el de la casa el de la casa está mucho más rico provechito y así se come aquí en la carretera andando de camioneros aquí en casita mariven blogs hoy va a ser un día de cocinar miren aquí le voy a echar este el botón pimentón de este del que pica para las pizzas le voy a echar tres paquetitos y siempre que el botón esté botado hacia arriba siempre le echo tres amor a veces le echo cuatro a mi marido le gusta el pica y dice que le estoy echando mucho pero aquí en este siempre le echo tres por eso siempre le digo asegúrate que me traigas de esos miren así es como queda queda bien sequecito cuando ustedes miren así lugares donde donde comen los camioneros parense ahí hay vez en cuando hay comida rica a mi a mi aquí cuando se paro mi marido la primera vez a agarrarme este espagueti me este me encanto de vez en cuando nos paramos aquí y si podemos todo el tiempo Miren las hieleras de mi marido Ahí colgó una coca Para que se le enfriara mucho más pronto Este Y aquí comimos Y aquí nos bañamos otra vez Pero miren el día que nublado está Pero dice mi esposo Que esto es Que más para adelante hay nieve, ¿verdad que sí amor? Está arriba de nosotros Dice él que está arriba de nosotros la nieve Pero no la siento yo al caer Bueno, vamos Vamos a bañarnos Ellos saben, ellos saben lo que les digo amor Y este es el shower Que nos toca el día de ahora ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito está! Ok, y ya nos vamos Ya nos vamos Mi marido una Y yo otra Súper padre que estuvo el shower Si me das Si me das Aquí voy a echar La dirty clothes Ah, está rápido ¿Quieres un agua fría? ¿Quieres o no? Sí, quiero un agua fría Sí hay Sí Las acabo de echar A pesar de que está frío afuera Este, a uno todo el tiempo le da Ya les he platicado De que allá en la casa Mi marido tiene el aire bien súper frío Y... Ay, está bien frío afuera Este... No, afuera Tiene el aire bien súper frío allá en la casa ¿Qué? A cada ratito andamos tomando agua yo y él Y en esta vez que nos fuimos para la casa Llenantes cuatro botes de agua ¿Verdad que decíamos? ¿No llenantes todos los cinco? Claro Y nos acabamos nomás Entre yo y él Cinco botes de tres galones de agua ¿En dos semanas? ¿Verdad que sí? En dos semanas Cinco botes de agua En puro botar Toma y toma y toma agua Y no estaba tan caliente ahora ya Para donde vivimos nosotros Pero el frío te hace Te hace como que te sientas Este... Dehydrated ¿Cómo es eso en español, amor? ¿Antiagua? Deshigratado Deshigratado Que te sientas deshigratado Miren ahí en la... En la... En la... En la Target Me compré esta suera Ahí están estas Son chaquetas de Mr. Rogers Vayan y búsquenla Está bien súper suavecita Miren Mi marido este... Porque aquí abajo no cabe el galonzote De... ¿Cómo se llama? Voy para la tienda ¿Quién salgo? Fíjate en ustedes capis Ah, aquí deben que estar Asegúrate Nomás tengo uno Déjame yo traerte Sí ¿Tienes algo más? Ah, no amor Con eso No, no quiero estar comprando chucherías Ya no Porque ahí arriba Acuérdense que mi marido Me compró Ay, me creo hacer el chongo Pero me acabo de lavar el pelo Ay, qué rico huele Mmm... Pero ¿saben qué? Qué acondicionador y champú Estoy usando ahorita No me lo van a creer Pero es de la tienda del dólar De tanto que van para la... De tanto que ustedes dicen Que fui para el dólar Que fui para el dólar Fui para el dólar O unos botesotes Del tamaño del bote Así un poquito más para arriba Unos botesotes de este pelo Este... Ah, dólar Ahí ya se he visto Sí que el jabón del cuerpo No lo compro ahí Porque mi marido Es muy especial De la... Del cuerpo Y luego le entra Una comezón Y como yo no tengo uñas Miren Para todos los rasque y rasque Miren No que me las como Sino que cada ratito Me las ando cortando Más aquí en el camión Que uno Este anda tocando Y esto y lo otro Y cada ratito O sea tiene que andar Lavando las manos Pero para que les platico Si muchas de ustedes Ya saben Gracias a todas Las esposas de los camioneros Que me siguen Y este... Más al ratito Uno... Un día de estos Que tenga tiempo Ya van dos Este... Que se les agradece mucho Dos... Este... Muchachas Que son Esposas De camioneros Que andan aquí Este... En los camiones Una es de México Dice ella que es de México No sé si es de México Y allá manejan O es de México Y aquí vive En los Estados Unidos Y este... Pero... No manejan Siempre andan con sus maridos Y miran mis videos Y ellas me miran Mis videos En la Instagram Muchas gracias Por la gente Que me mira Ahí en el Instagram También Este... Y muchas gracias Por la gente Que me sigue En todas mis redes sociales Yo sé que casi No pongo Cosas en mis redes sociales Porque... Pues estoy Trabajando La mayoría del tiempo Pero un día de estos Ya que... Ya que me... Me quite De tanta cosa Que tengo para hacer Y pensar Y todo eso Este... Me voy a poner Más al corriente Y soy bien llorona No sé por qué Para todo lloro Para todo lloro Y de un tiempo Para acá Mucho más Este... Pero bueno No hay por qué Estar llorando ahorita Ahorita es un día De felicidad Porque ya comí Ya comí Y comí algo Que me gusta Acá en el... En acá Esta es la... Esta es la razón Por qué me quiero cortar El pelo Porque aquí en el camión No se puede Con el... Con el pelo largo Tampoco Ya me tengo que preparar Yo porque sigo yo Para manejar Ay, qué rica está el agua Déjenme enseñarles Lo que les iba a enseñar No se vayan No se vayan Vamos para arriba Vamos para arriba Denme los deditos arriba Si les están gustando Mis videos Así de largos Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas gracias A toda esa personita Que me escribe En mensajes privados En mi Instagram Y en mi Facebook Este... Que... Este... Que les dé más Más tiempo Para mirarnos Más... Más para que nos conozcan A mí y a mi marido Un poco más Como les digo Este... Yo realmente Este... Hablo... Hablo así como soy Porque... Yo soy una... Yo soy una abuela Y siempre les he dicho Una abuela Una esposa Y una mamá Y una... Este... Hermana Es que... Mi marido me tiene Tan chiflada Que yo realmente Vivo como una niña Si ustedes me oyen Como dijo una señora Este... Dice... Cuando estás hablando Te oyes como una niña Que no sabe explicar las cosas Es que... Realmente... Yo... Mucho de lo que yo hago Lo hace mi esposo Por mí Que yo nomás les explico Lo que yo hago Y... Ustedes han visto Que en la... En la casa Mi esposo no me deja a mí No me deja Ni cocinar A él a mí no me deja cocinar Este... Y él... Él... Este... Yo sé que... Que lo hace así como de chiste Que yo no le hago tortillas de harina Y... Y... Que yo esto y lo otro Que por eso él se pone a cocinar Pero realmente... Ya les he platicado la historia esa Que si yo cocino Nadien come Nadien come Si yo cocino Nadien come Créanmelo o no Pues aquí no estoy yo para platicárselos Como siempre les digo Quédense aquí Para que nadie se lo cuente Ustedes mírenlo Ustedes júzguenme A lo que ustedes miran Porque Yo no les voy a echar mentiras Ay esta cosa Este... Yo no les voy a echar mentiras Bueno Voy para arriba Voy a guardar esto Y esto y esto Y ahorita nos miramos Voy a prender la luz de arriba El día de ahora Este... Ahora hace ratito Que vinía para acá Para arriba Me iba a traer la cámara Y... Ay me macho Que bien feo mi dedo Esto va para allá Aquí como les digo En esta cosa Empaco de cosas Que... Y al último La vengo usando Para... La ropa cochila Les digo que... Au Les digo que Mi... Mi cosita esta Para... Para lavar las vasijas Es útil Para aquí Para un crimenero Para tantas cositas Nomás se me llena Y... Ya sé que... Tenemos que lavar esta ropa Pero miren Es mi bolsa Para bañarme Acá va Todo tiene su lugar Todo aquí Tiene su lugar Esta la destiendo aquí Arriba Déjenme Porque yo soy así Les digo que les voy a enseñar algo Y no me gusta irme por una parte Miren Todavía tenemos ensaladas de estas Todavía tenemos ensaladas de estas De las que les recomiendo Las compras ahí en el... En la Walmart Por $2.50 Pero el señor quería comer espagueri ahora Y pues a que viejo No le hace uno Los gustos cuando hay amor Él es el que me hace a mí los gustos Él es el que... Él es el que sabía Que yo quería comer espagueri Porque sabe que... Como que era es duro Andar acá Y... Y no me lo van a creer Pero... Dijo él Le doy algo al señor del chavo Y le digo yo No, 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 no Vámonos así Y le abrió aquí a la bolsa La feriecita Y él cree que no sé Que le dejó una mano llena de feriecita Así les digo que así Así es mi marido Y así han de hacer muchos maridos Pero yo platico del mío Vámonos para abajo Ay, ojalá que no los haya mareado No me lo vas a creer Pero acabo de... De recoger y todo ¿No le hice algo, amor? ¿O no tenía nada que hacerle yo? No Ok Hay veces que mi marido me dice Que le ayude ahí En el papel viaje de ahí Pero en esta vez Ustedes miraron que no hice nada Amor Abre la glass box No me acuerdo si... Si procesé los papeles que tenía y... A ver Si no, para hacerlo ahorita Para... ¿Qué cosa me pasa? Sí Ay, abrájame tantito el hígado Me te voy a ahogar No, si lo hiciste ¿Qué me dices? Yo te dije No te moviste Hasta que lo hiciste No se caigan No se muevan Ustedes van a ser micopilotos ahora Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Mi marido Ahorita ya se va a dormir Y no quiero que a nadie le haga ruido So, vámonos Ustedes por delante Ustedes van más enfrente que yo Ya comimos Me tocaba a mí manejar So, yo me arranqué aquí ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No le puedo hacer caso a la mapa esa que me está hablando arriba porque toda esta calle tiene construcción. La mapa dice que me vaya para la derecha y aquí me dice que me quede aquí en la izquierda. So, mejor me quedo aquí en la izquierda. Por aquí voy a salir más pronto. Así son los carritos. No se fijan para atrás ni para nada. Pero bueno, despacito llegamos para donde sea. Aquí vamos, aquí vamos. En el día hay bastante tráfico. Ya me ha tocado pasar por aquí también en el día. Pero yo de tanto ya que andaba aquí en el camión, al primero los carritos me puchaban a mí. Ahora me apuraban, no me puchaban, me apuraban. Ahora yo me tomo mi tiempo para hacer todo. Hasta me he parado en aquí. Aquí Merito Asina me he parado. Para poder hacer una decisión en qué línea ponerme. Ahí va un poli enfrente. Va un poco recio también él. Ya manió, me oyó. Pero ya salimos de aquí del D-Tour. Aparentemente. Y aquí ya es a 55. Y aquí vamos. Pues les quería enseñar aquí el D-Tour este. Porque en otras ocasiones. Mira, el policía va borracho. Que ha de ir en el celular también pegado. Pero les quería enseñar aquí el D-Tour este. Porque hay veces que agarro una callecita mal. Y me voy por todo el pueblo. Pero no, ahora sí puse cuidado a todos los AIC. Para que no se despertara mi marido. Pero yo creo que ya va despierto. Y más que no se viene para acá, para enfrente. Porque y luego no hace lo que está haciendo allá. Pensé que estará haciendo. Y aquí ya pescamos la calle. Que debemos que estar en. Solo los miro al ratito. Porque ya al ratito ya me ven 30 mías. Me paro a echar gas para seguirle. A este camino para llegar. A dejar esta carga en Maryland. Y toda la semana he dicho yo que vamos para Maine. Pero siempre me confundo de Maine a Maryland. Pero vamos para Maryland. Allá por Pennsylvania. No sé si ustedes miran que el policía ya se abajó. Bye, bye. Pero no sé si ustedes miran el cielo que está súper negro. Y es que para mañana va a ser más. Oigo aquí. A ver si mi marido me limpia las ventanas ahí. Ahorita que echen los gas. Porque las ventanas del lado no miro nada para atrás. Nada. Porque hace un ratito para atrás. Estaba bien feo la agua. Estaba el chipichipi con agua. Y bien helado que las ventanas se me quedaron bien chispeadas. No miro nada. No quiero que se me acabe la batería aquí. Porque todavía sigue más camino para ir platicando con ustedes. O no se duerman. Les velense un tantito. Hoy es domingo. Mañana es lunes. Y nadie va a trabajar. Hasta ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh my God! y aquí nos paramos ya vamos a hacer el cambio de turno y mi viejito bonito se va este a limpiar las ventanas de los lados amor porque no creo que vas a mirar nada y va a echar gas ahí está mi amor diles hola sovachar gas y aquí se acaba el vlog de ahora hasta mañana y ya llegamos aquí a maryland mi gente descargando esta carga y luego de aquí vamos a agarrar otra carga para irnos para atrás para acá miren no sé por qué mi marido prendió el aire para directo a sus narices pero aquí estamos ya con los papeles en mano para descargar hasta mañana no sé por qué